Música 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 Qué bonita esa, ya no sé, no sé, yo entro de la arena Y se resucró la guerra de vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Esa es temporada... ...verita, vamos a 14. Pues vamos a ver. Con todo el respeto para los demás... Queremos que los geren todos hacia todos y a todos, las manos arriba que se vean las manos arriba y el que no levanta es que no la hacen porque no se echó de cobrante. Y pueden manejar de un lado al del otro lado. Así que queremos que los geren todos hacia todos, hacia todas y a todas y vamos a los arriba. ¿Cómo dice suyo esto dice? ¡Eee! 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 ¡Eee La quinceañera El grito para la quinceañera Nos vemos hasta el paso de la vieja michoana en México Para bailar en la barba Para bailar en la barba Se necesita una poca de lanza Una poca de lanza se necesita Y arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Por ti seré Pa, pa, pa Pa la mano arriba Pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Yo no soy vainero Yo no soy vainero Yo no soy vainero Yo soy capitán Soy capitán, soy capitán Vamos, vamos, vamos Y eso es Vamos, vamos Vamos, vamos Ya se cansaron No te escucho Ya se cansaron No, no, no No, 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 no Chuy, ¿qué le parece a un nuevo parreo? Y llevamos una guillota de cerveza. Con un buen... clamando por limoncito celestino. Chiquito y por ahí un poquito de todo jugo. Jugo Magui y chanza inglesa. El fin y chiste motivo va a ser una chica secundaria. Y una buena chica, ¿verdad? No quiere que lo haya con la chica. ¡Júbela, júbela, júbela, júbela! Si pensaron que se terminó, pues no es... ¡Ed, ed, ed, ed! ¡Hey, ey! Y empieza a desarrollar el latch. ¿Re calendario goed? ¡Ey, ey, 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 ey! Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a bailar todito, pudiendo índol del culito. Vamos a bailar, bailar, vamos a bailar, bailar, vamos a bailar en todito, moviendo bien el culito Si tú eres casado, si eres abusado, no le llegues pedo a tu vieja, porque te chica y te deja ¡Qué bueno el ambiente! ¡Bien! 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 Dime, Dios mío, ¿por qué te quiero? ¿Por qué con todo y me no puedo estar? Si me molesta mirar para arriba, ¿por qué me diste un bajo lugar? Por ese bajo me despreciaron Y me soñaron de mirar Más que un año de vacas, bolitas, que siente perro en cualquier lugar El amor y el dinero Dos horas nunca sin riesgo Y lugares perdidos Y yo quiero araña del cielo y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ir regresa Y se llama el corrido del champarrito ¿Por qué? 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 Solo a Dios me pido que nada haga falta Los problemas como quiera nunca faltan Solamente para la muerte no hay bañas Me despido de que nos andamos mirando Soy don Lalo y comprociendo a mis chavalos Con permiso, te gracias